¿Cómo lo voy a explicar con esta agua si no quiere ni verme? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con Juan? ¿No sé con quién es el hogar, Lulita? ¿Qué le voy a decir a Juan si no quiere ni hablar conmigo? No sé qué ser. ¿Qué voy a hacer con Juan? 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 arreglar las cosas de nuevo conmigo. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Pues... Aquí... Estás llorando, ¿estás? ¿Casi? ¿Y por qué, pues? Pues... Por lo mismo ¿Y por qué no lo había saludado? No sé si... Medio lo comentó Juan o algo, no sé si... ¿No lo ha visto estos días? No, la verdad... Bueno, sí lo... ¿Qué lo va a andar viendo? No, la cuestión es que sí lo he visto. Pero hubo un malentendido. Yo estaba enojada en ese momento. Estaba conversando con... con Darwin pidiendo la disculpa de unas cosas que yo le dije. Y después... ¿Y qué dijo las palabras? ¿Y qué dijo las palabras? Si yo entiendo, Juan no entró en el preciso momento. ¿Qué? Estaba diciendo las palabras. Vuelve enojada. Dije que... Sí, que amaba a Darwin. No, pero... Y si lo vio ese pocón... Yo creo que ya no lo va a volver a ver ya. ¿Quién se fue? ¿Para dónde se fue? Yo no sé yo... Pero a mí no me ha dicho nada. Imagínese que ni me dejó... ni tiempo para que yo le explicara algo. Simplemente se fue. Yo lo he rogado. ¿Qué decidí? Yo no sé ni para dónde se fue. ¿Y ahora cómo voy a hacer yo para enmendar? Yo creo que él ni está aquí en Huilapa ya. Él no está aquí. Se fue. ¿Y cómo hago entonces? Yo... Imagínese... Todo esto yo la regué solo por decirle eso. Sí, sí. Y para... Porque yo ya había platicado con aquel. Y aquel estaba dispuesto a seguir trabajando así humildemente. Pues para mantener a usted allí. Más que yo estaba contento que usted le iba a dar una respuesta. No sé qué. Y aquel... Él no es ratero. Él no es raterito. Anden, jopalos, pero... Pero este... Y él estaba dispuesto a echarle ganas para atacar adelante allí. Imagínese pues. Que en ese momento tenía que haber pasado él. Yo dije eso y la regué en ese momento. Cuando lo fui a buscar, que salí detrás de él. No, ya no. No, no. Me quiso escuchar. Me dijo que no me quería ni ver ni en pintura. Bueno. Mire, yo lo he rogado. Juan, quédese. ¿Qué le voy a dar a este... Ay, los trabajitos que vayan saliendo. Usted va a agarrar el piso. No, no me voy a darme. No lo quiero ni ver. No, no me voy a darme. No, no me voy a darme. Sí, es que en ese momento estaba allí. Yo no, no me quiero ni ver. No, no me voy. Y lo he mentado a usted. Yo me mandado a usted. Pero tenía coraje, ¿viste? Entonces, ¿cómo hago? Usted no sabe dónde está, dónde se fue o para dónde? Yo lo único que sé es que, bueno, usted, no sé si usted lloró, pero yo también. ¿Qué? Es que me hacía falta. Eh, mi muchacho. ¿Qué cree que a mí no me ha dolido? Era como un hijo para mí. No me ha dolido. Porque por culpa a mí es que se ha ido. Y no me ha dejado tiempo que yo le explique. ¿Qué se habrá hecho? A ver. Bueno, en fin. Yo no puedo darle más consuelo. Es de que... Ay, busque su hipote. Usted, hombre. Es de bicho. No, en ningún momento. ¿Cómo va a ser que yo me voy a buscar a otra persona? Si yo con ella quería hacer algo. No, me tanto. Y habíamos pensado. Tantos bichos bonitos que hay más, hombre. Y es que no es la gran cosa. Pero, bueno, usted es bien enamorado y como el amor es algo ciego. Pero, en fin. Pero, ¿y quién dice que se enamora uno del físico, de la persona? De los sentimientos sinceros. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. Pero, yo le voy a hablar con la verdad. Y, ay, sí, tipo. Yo sé que esta fe la puedo ofender, pero él me va a disculpar. No lo va a volver a ver. No lo va a volver a ver. Porque él era mi muchacho. Y yo lo conozco bien. Y cuando decía esto, lo hago, lo hago. Y se fue, y se fue. Llevaba ropa y todo. Y iba, ¡pum! Y un mar de llanto gritaba. ¡Dene! No es que yo sea, quiera ser dramático ni nada por el estilo. Pero, así le hacía, ¿eh? Imagínense. Así le hacía. En ningún momento. Créanme, René, que en ningún momento yo lo quise. Jamás. Sí, entiendo. Pero, yo sí, se lo aseguro. No lo va a volver a ver. Este se fue y se fue. René, no me diga esto. ¿Usted? ¿Y por qué no lo va a buscar a usted? Y le dice que venga, que no esté con alguna mentira. Así como me decía a mí, para que nos encontráramos. No, si él tiene en caso ya la mentira aquella que le di, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Rene, por favor! Sí, hombre, si yo lo lograra ver, pues yo le voy a decir, pero lo dudo. Más, más, no es duda la que tengo. Estoy seguro que yo no lo voy a volver a ver, ¿ya? No sé, no sé. No sé, no sé. Tengo que verlo, tengo que verlo, tengo que... Buenos días, ¿qué le pasa a ella? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? La miro triste. Ay, no, tío, yo la regué, fíjese. Ay, yo desde que la vida que venía allá, dije, mi sabrina, ¿qué le pasa a ella? Porque estaba ojará y la vida, sí, y bueno, dije, yo y donde se pego, sé, a ver qué le pasa a ella. Fíjese, yo no sé. La verdad... Quisiera que usted me diera un consejo, no sé, algo. Yo, este... He ido... Estaba conociendo a un muchacho y... Créanme, yo, tío, por... ¿De ti en ti amor, no? Sí, es eso. Yo lo quiero mucho, pero pasó que yo estaba discut... No discutiendo. Estaba platicando, estaba conversando con... Con una persona. Sí. Y en ese momento, por hacer enojar a la otra, a una muchacha, Le dije, ah, sí, ¿sabes qué? Yo también lo amo. Y en eso, iba pasando él. Y cuando me escuchó decir eso, Viera, lo seguí, quise detenerlo, quise hablar con él. Y no pudo. Me dijo que no me quería ver y hace ratito encontré, me encontré con un amigo de él y me dijo, no, este, él se fue, él ya no está aquí, ya no lo vas a ver. Y hoy no sé cómo volver y tratar la manera de hablar con él. Dice que fuera bueno, ¿verdad? Que tal vez va el muchacho que ha habido, lo vea por ahí y le diga cómo está usted, ¿verdad? Pero imagínese si él ya se fue de acá. Pero como recuerda, si él le siente amor y aprecio, y él mismo dice que él se fue, pero tiene que regresar. Porque recuerda que tal vez no se ha ido con gusto él así, ¿verdad? Como uno, acuérdese que uno cuando le pone amor, dijo a la muchacha... Y cómo entonces, si él dice que no me quería ver. ¿Me dijo a usted? Sí, él me dijo que no quería que yo le explicara nada, que no me quería ver, que no quería saber nada de mí. Tal vez del enojo que llevaba. Como recuerda que uno de varón así es, cuando tal vez va enojado con la muchacha. Y entonces ahí donde uno se enoja, ya empiezan a decir tal vez cosas y tal vez se arrepiente a la hora que tal vez uno va de camino. Y entonces uno ahí piensa y dice, uy, pucha, voy a cometer un error. Y entonces lo que hace uno es volver a buscarla. Porque eso sí que así lo pasa a todos. Porque si dice que yo ahí fui... Buenos días. Buenos días. Allí por el pozo, dice, en Guaucá, en Noemí. Ajá. ¿Cómo estás, pò? Por aquí, dijo, ¿qué tal fue, Dario? Muy bien. Bien. Sí, bien, gracias, Aldo. ¿Qué tal, pò? Bien, gracias, ayudo. Qué bien, dijo. ¿Qué tal, Dario? Entonces es que yo fui a buscar a Noemí y no la... ¿Qué estás? No la encontré, y antes es lo mismo, pò. No la encontré, dice, se vino para el pozo. Supuestamente puede ser yo, va. Que en el pozo la vine a buscar, no la hice. No sé para dónde ha ganado, pò. Y yo ando con aquello, busca y busca y busca y no la fue a encontrar. Sí, 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 está contando a alguien, pò. Sí, es de que yo vine a buscar a Noemí y ahí no está en el pozo, pò. ¿Qué tal fue, Dario? Sí, 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 sí. ¿Y cómo estás, Yamita? Pues, no me duele. ¿Qué me hace? No, por lo menos es que yo vine. No, porque hay problemas. Bueno, los problemas y tanto antes, porque... si yo asi estoy tambien mira Sabrina, pero duele y que te pasa algo? si te duele? por el motivo que duele es porque uno va el de los sentimientos tengo porque yo no la yo de la casa y te sucede algo? fíjate que ahorita no quiero hablar me vas a disculpar pero no, no tengo no siento ah bueno, esta bien papá nos vemos no puede que te vaya bien gracias la verdad bueno tío fíjate que hay disculpe que pero usted anda bien sucio que acaso no tiene mujer para que le lave roca bien pero y por que nací? pero como recuerde que desde la pobreza de un hombre imagínese tío usted que es lo que están hablando ustedes? por aqui platicando con mi sobrina referente a la pobreza que vivimos con ustedes que andaría sucio que andaría sucio pero si así anda la ropa el? ah pues si porque como no se alcanza que somos pobres como estamos viviendo pues si pero imagínese fíjese tío me va a disculpar pero en el río simplemente usted pasa la camisa no hace falta yo sé que necesita jabón verdad? pues si pero no puede lavar no le puede lavar más la camisa si así le queda ajá si queda con la camisa así es el color y algo un poquito de miedo pero pues si pero no cuál es el problema si no yo soy la mujer de él pues si así le gusta andar y porque no se la lava entonces? no pues yo se la lave y como allí va con saboncito como estamos pobres si yo no le puede hacer más si así queda la ropa no 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 ahí tiene que lavarle la ropa no pues claro que se la lavo yo no sé que es lo que ha venido el hablar de mi como va a creer que usted va a andar todo sucio si parejo tiene mujer para que lave no pues si le lavo la ropa ella me cuida claro que la lavo la ropa pero que cree que hay tantas mujeres solas mire yo yo para ella yo para ella si se quiere las deja a los maridos y después ahí andan y dicen no pero yo la verdad que yo le cuido la ropa como dijo el pobremente pero que se quema chiputilla jabón porque ella me cuida y todo yo no puedo hacer más de lo que ella le puede a usted le conviene defenderla la verdad ella me cuida y todo y la verdad que es que no es que como le acabo de decir que por eso hay mujeres solas y yo no sé no se me han dejado yo a dejé que tenía pero ya está dicho usted yo lo he dejado pregúntale a si carmelo yo tenía hogar cuando él llegó y no es que yo me haya dejado sino que yo dejé porque tenía una sinvergüenza todos tenía entonces quizás usted dice eso porque bueno yo sé no reconozco su vida pero yo veo los hechos como anda mi tío porque trabaja también acá él hace cualquier trabajito ahí en la casa haciendo hoyo carmando tierra usted se va a querer escudar en lo que sea no hay que la verdad que y usted nunca va a dar su brazo a torcer porque mi tío anda todo suyo para que vende lavando pero si no tiene camisa ahora está de poner y como le voy a estar lavando cada rato la misma ropa porque me cuida esta actualidad que para todos bien es justa que solo dos camisas que no tiene jabón que no se arreglen por lo menos él es atendida una camisa tiene que andar todo el día esa y mañana le pone la otra que atiende entonces como va a andar de nuevo? si tiene razón porque ella me fui de todo porque ella tenía su hogar y usted deje de defenderla también que bueno es que él sabe porque si la verdad es que quería estar conmigo pues así va a estar también si él quiere estar conmigo no importa que ande sucio o lo que sea porque yo también a él lo quiero aunque me tiene puras charrascas viejas de hielo y olor cuando se dijo bien él en que clase de mujer claro que si yo sabía muy bien con que mujer se iba a acompañar porque luego que yo la quería es porque pobremente estamos allí estamos aguantando estamos aguantando pobreza pero si yo no lo quisiera estoy durmiendo en el suelo y dejo no dice nada y estoy durmiendo en el suelo todavía y todavía le estoy haciendo frente a este hogar si yo fuera otra mujer ay dios estuviera en mi casa estuviera donde tengo mis camisas tengo todo en mi casa pues si pero no le eches en cara a eso bueno y que pasa? porque la verdad que si que están peleando porque ella está ahí diciendo que mi marido anda sucio pero yo le digo que así somos pobres y así va a andar que todo tiene excusa lo que pasa es que como ella anda bien vestida y todo eso bien ahí bien pipir porque el palante no le lava por eso si vas a creer que dice que solamente dos camisas tiene y por eso ella no le puede no, ella me lava la ropa no, ella me lava la ropa la realidad puede ser otra es lo que ustedes dicen y me traen las comiditas pobremente pues si la verdad que si es lo mejor la ropa tiene pero no tiene porque la violencia deja de起來 podemos ver y